120 Sí, aquí están Sí, son pequeñitas Yo recurría al iPhone Aunque el iPhone tiene el rollo de pedido Sí, sí, sí Entonces lo pones ahí y te lo dices Hasta aquí Hasta aquí ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? El angliru ами Bien Bien M 물 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , ,,